Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La imagen de la Virgen de Guadalupe queda plasmada tras incendio de una casa. Un curioso episodio transcedió en las redes sociales cuando tras el incendio ocurrido en una casa, la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó plasmada en la pared del lugar. La noticia del acontecimiento fue compartida por los sitios web. Este hecho ocurrió en la localidad de La Tortuga, en el estado de Veracruz, México. Según informó el sitio, el incendio se originó a raíz de un cortocircuito que se tornó en llamas y se extendió por la propiedad. Prácticamente todas las pertenencias del dueño del lugar quedaron reducidas a ceniza. Sin embargo, en el preciso lugar de la pared en que se encontraba un cuadro de madera de la Virgen de Guadalupe, arrasado por el fuego, quedó plasmada lo que parece la imagen de Nuestra Señora. Más allá del curioso suceso de la tragedia, pérdida del patrimonio del propietario de la casa, ninguna persona resultó herida. ¿Qué les parece a ustedes este acontecimiento? Lo puede dejar escrito en los comentarios. Recuerda compartir este contenido, darle like y suscribirte. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.